El caballo muerto El caballo muerto Caballo muerto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo Un poema de Ledo Ivo es una luciérnaga que busca una moneda perdida Cada moneda perdida es una golondrina de espaldas posada sobre la luz de un pararrayos Dentro de un pararrayos Hay un bullicio de abejas prehistóricas alrededor de una sandía En caballo muerto Las sandías son mujeres semidormidas Que tienen en medio del corazón el ruido de un manojo de llaves Caballo muerto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo Ledo Ivo es un hombre viejo que vive en Brasil Y sale en las antologías con cara de loco En caballo muerto los locos tienen alas de mosca Y vuelven a guardar en su caja las cerillas quemadas Como si fuesen palabras rozadas por el resplandor de otro mundo Otro mundo Es el fondo de un vaso Un lugar donde lo resto Tiene forma de herradura Y hay una sola calle Forrada con tela de gabardina Caballo muerto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo Un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo Es un río que madruga para ir a fabricar el agua de las lágrimas Pequeñas mentiras de lluvia Heridas por una púa de acacia En caballo muerto Los aviones atan con cintas de vapor el cielo Como si las nubes fuesen un regalo de Navidad Y los felices y los infelices Suben directamente a los hipódromos eternos Por la escalerilla del anillador de Gaviotes Caballo muerto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo Un poema de Ledo Ivo Es el amante de un reloj de sol Que abandona de puntillas los hostales de la mañana siguiente La mañana siguiente Es lo que iban a decirse aquellos que nunca llegaron a encontrarse Los que aún así se amaron Y salen del brazo con la brisa del anochecer A celebrar el cumpleaños de los árboles Y escriben partituras para el timbre de las bicicletas Caballo muerto Caballo muerto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo Ledo Ivo es una escuela llena de pinzones Y un timonel que canta en el platillo de leche Ledo Ivo es un enfermero que venda las olas Y enciende con su beso las bombillas de los barcos En caballo muerto Todas las cosas perfectas Pertenecen a otro Como pertenece la tuerca de las estrellas marinas Al saqueador de las cabezas sonámbulas Y al cartero de las rosas del domingo A la coronita de luz de las empleadas domésticas Caballo muerto es un lugar que existe En un poema de Ledo Ivo En caballo muerto Cuando muere un caballo Se llama Ledo Ivo para que lo resucite Cuando muere un evangelista Se llama Ledo Ivo para que lo resucite Cuando muere Ledo Ivo Llaman al sastre de las mariposas Para que lo resucite Háganme caso Los recuerdos hermosos son fugaces como las ardillas Cada amor que termina Es un cementerio de abrazos Y caballo muerto Caballo muerto Es un lugar Que no existe Aplausos 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 Gracias.